Nuestro consultorio de educación financiera en realidad. Y el tema para empezar el año es que el plazo fijo tradicional al que muchos están acostumbrados es lo más cómodo por donde uno suele empezar a invertir. Ya no sirve más, Antonio, porque fíjate, cada 100 pesos que vos pones por mes te da 9 pesos de intereses, pero en diciembre la inflación te robó el bolsillo 25 pesos. Entonces no sirve más. Es muy difícil tener una inversión que te dé lo que fue la inflación, atarte a la inflación, cada vez es más difícil. Vos recién me mencionabas el plazo fijo uva, que como está atado a las uvas, está indexado por inflación, pero la contra que tiene es que es a 180 días. Vamos a ver entonces qué hacer con nuestro salario, nuestra jubilación para cuidarlo de la inflación. El primer paso es más o menos hacer un cálculo, Antonio, de cuál es tu necesidad de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? La plata que necesitas para el día a día. Y ese dinero no lo tenés quieto porque hay inflación muy alta diaria, sino que esto lo venimos diciendo, lo protegés en una cuenta, en un fondo común de inversión, Money Market, o en una cuenta remunerada. Estos fondos, Antonio, te permiten tener tu dinero disponible todos los días. Lo podés usar para hacer compras que necesites por tu barrio, para alquilar las expensas, pero te dan un rendimiento. El rendimiento es menor que el del plazo fijo, pero vos no tenés la plata bloqueada por 30 días como en el plazo fijo. Eso, Antonio, lo hacés con los gastos que vas a ir haciendo semana a semana. ¿Cómo calculás tu necesidad de liquidez? Si querés, podés usar el resumen que tengas de la tarjeta del mes pasado o las apps, las billeteras digitales, también te mandan cuánto, podés medir cuánto gastaste en un mes. Y lo que podés hacer a los sumos es ajustarlo un poquito por inflación. Por ejemplo, 20% que se espera para enero. Una vez que hayas hecho eso, tenés que ver con el resto, si te sobra, si tenés la suerte, qué hacés, porque el plazo fijo tradicional no va más. La primera opción lo hicimos para alguien que sea conservador y necesite ese dinero en el corto plazo. Es decir, que lo podés tener un mes. Un mes, por ejemplo, si mirás el plazo fijo. Para esa persona, una buena alternativa son los fondos comunes de inversión en T más 1. Esos te están pagando más que el plazo fijo. ¿Qué quiere decir en T más 1? Quiere decir que vos tenés que avisar para retirar tu dinero 24 horas antes. Si querés tu plata, Antonio, el viernes, sácala el jueves. Es un poco menos líquido que el Money Market, pero tiene mejor tasa. Ahora, si vos podés tener el dinero quieto por 48 horas, hay fondos comunes de inversión que te dan muchísimo más rendimiento, que son los de renta mixta. Esa sería la otra alternativa para un inversor un poquito más arriesgado. Igual, por eso es más arriesgado. Es más riesgo. Te dan más o vos tenés renta mixta, tenés fija y variable. Exactamente. La variable, si no te toca un periodo de subas, te puede complicar. Totalmente. Es más arriesgado, pero te vienen dando mensualmente entre los que menos dan un 15% mensual y los que más dan un 30%. Es interesante. Generalmente en el banco, cuando vos entras en el home banking y vas a fondos de inversión, te va diciendo, en cada fondo que vos cliqueás para ver de qué está compuesto, te va diciendo cuánto lleva rendido en el día, en el mes o en el año. Compárenlo también para saber cómo vienen los fondos. Rendimientos pasados no te aseguran rendimientos futuros, pero es una muy buena referencia para tomar una decisión. Siempre sepan que a mayor rendimiento que tiene el fondo, si ustedes ven un número altísimo, es porque tiene más riesgo. Antonio, yo sé que estas opciones que te estoy dando son más complicadas que hacer plazo fijo, que era un par de clics y vos en 30 días ya sabías la tasa que tenías. Pero hoy no existe más esa opción fácil. Entonces tenemos que intentar hacer un pasito más que, como vos decís, dentro del banco buscamos fondos comunes de inversión. Después, ya te di las dos alternativas. En temas uno y en renta mixta, una opción más es poner un porcentaje en una inversión que pague en dólares. Por ejemplo, obligaciones negociables. Pero, ¿qué pasa? Esto es para un inversor que no necesita la plata dentro de 30 días. Te lo recomendamos si lo necesitas para dentro de 5 o 6 meses. Hay muchas obligaciones negociables que vencen este año, por ejemplo, en septiembre, en agosto y que te están pagando un 15% anual en dólares. ¿Esa inversión vos la recomendás quedándote a finish? Sí. O sea, teniéndola hasta el final. Claro, si vos podés tener 4 o 5 meses el dinero busca una obligación negociable que venza en 5 meses y te queda hasta el final. Esta sería la opción más avanzada para quienes ya están invirtiendo en el mercado. Aún así, dentro de los instrumentos es conservadora y es una inversión en dólares. Lo bueno de poder poner una partecita todos los meses en dólares es que te escapás del riesgo inflacionario de Argentina. Tenés inversiones de obligaciones negociales en empresas muy PF. O sea, tenés empresas de primerísima línea. Sí, pero lo bueno es que pagan en dólares te dan un rendimiento y los tenés, los pones a trabajar. Esto también lo bueno es que es renta fija entonces vos desde que la compras ya sabés cuál va a ser el rendimiento. Bueno, Antonio, estas son dos opciones y lo que también habíamos puesto es el Vopreal. Sucho, por ejemplo, Claudio lo recomendó el domingo en su columna que también te da un 15% anual en dólares. ¿Cuál es el riesgo? Que el gobierno lo defaultee, ese es el riesgo máximo del bono. Pero, obviamente, no es lo que los precios nos están indicando. Lo mismo pasa con las obligaciones negociables. Me dicen, bueno, pero ¿cuál es el riesgo de esta inversión? Es que la empresa no te lo pague, pero el costo de la empresa de no pagarte es mucho mayor. Por eso yo digo, en obligaciones negociables tenés empresas de muy primera línea. Sí. Y el Vopreal, acuérdense, es este bono de deuda de importaciones que tiene el Estado con los importadores. Que se acaba de sacar, esta es la segunda serie que va a salir ahora. Exactamente, es la segunda serie que sale con descuento. Si querés, en la próxima columna de educación financiera podemos explicar bien qué es el Vopreal, porque lo vamos a escuchar todo el año. Sí, me parece muy interesante. Pero aparte es muy interesante para los importadores, hay muchos importadores que no tienen ni idea cómo funciona. Sí, totalmente. Pero también sirve para todos los inversores que quieran tener una renta en dólares todos los otros.